Hola mi querida Redabon, bienvenidos a nuestro primer evento virtual de la revista Abon Contigo Campaña 3. Soy Maru Verdín, conductora, y me da mucho gusto que me hayan seleccionado para ser la conductor oficial de estos eventos virtuales que tendremos cada campaña. En este evento virtual conocerás las principales oportunidades de ganancia que te da tu revista Abon Contigo. Para potencializar tu negocio en cada uno de estos eventos virtuales, te hablaré de los mejores tips para crecer tu negocio y sacar al máximo el provecho de tus catálogos y revistas virtuales. También tendremos invitados especiales en cada evento virtual para que seas una experta en tus productos Abon y puedas promocionarlos con confianza. En este primer evento tendremos a un invitado muy querido y también muy especial. Está con nosotros el mismísimo Chef Mauricio. ¿Estás lista para comenzar? Prepárate para vivir una experiencia diferente. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video y también compárteme en los comentarios tus dudas o tips de venta para hacer crecer esta red y que todas nos ayudemos. ¿Qué te parece si arrancamos? Veamos nuestra revista virtual desde la portada que está increíble. Está dedicada a nuestra nueva fragancia Secret Fantasy Glow. ¿A quién no le gusta brillar en la noche? Pues este aroma es perfecto para brillar gracias a sus notas de fresa, vainilla y caramelo. Se escucha rico, ¿no? La familia aromática es frutal floral y saben, esta familia es una de las más exitosas en la industria de la perfumería. ¿Lo sabían? Como tip, les recomiendo ofrecerla a clientes que anden la línea Secret Fantasy y también a quienes les encanta descubrir nuevos secretos. Pero vamos con los demás productos top. Uno, tenemos a la cabeza nuestra marca Anew, que mantiene nuestra piel joven, radiante y en óptimas condiciones. Aprovecha la venta especial anticipada con increíbles combos para el cuidado de la piel. En cada combo está la nueva mascarilla revitalizante con fermento de cobre, que ayuda a eliminar las impurezas y células muertas para mejorar la textura de la piel y conseguir una apariencia radiante. Los combos Anew cuentan con programa de incentivos por 6 puntos, fuego de tazas de cerámica con cucharita, 12 puntos, set de bols más nivel anterior, 30 puntos, batidora con base más niveles anteriores, 60 puntos, estación de desayuno más niveles anteriores. Es momento de hacer una lista de tus clientes Anew para que aparten si combo y a un súper precio y pídeles que te recomienden clientes nuevos, porque las mascarillas son súper divertidas y te abren las puertas de muchos nuevos clientes. ¡Anímate! Dos, ahora vamos al mundo del maquillaje. Nos encanta, ¿verdad? Vean mis labios. Déjenme les cuento que yo voy todo el día con este labial y se mantiene intacto. Ya saben de qué línea les estoy hablando, ¿cierto? De una de mis favoritas, PowerStay. Tenemos una preventa con precios increíbles en labiales, vasos, delineadores y más. Su tecnología permite que te sientas cómoda y luzcas radiante hasta por 16 horas. Los productos PowerStay cuentan con programa de incentivos por una compra de 450 pesos, gana set de cosmétiquera. Por una compra de 1,350, gana reloj para dama más nivel anterior. Por una compra de 2,500, gana set para peinado más niveles anteriores. Por una compra de 4,500, gana kit de maletas con cosmétiquera más niveles anteriores. Recuérdale a tus clientes cuando les compartas el catálogo a Bond Móvil y utilicen el espejo virtual para que elijan su tono favorito y así tendrás una compra asegurada. 3. Mi querida Redabón. Se acerca San Valentín y es momento de aprovechar los combos de fragancias para obtener una mayor oportunidad de ganancia. Adquiere los increíbles combos que incluyen la nueva fragancia Secret Fantasy Glow. Con la gran venta San Valentín obtienes increíbles descuentos, campañas de crédito y monedas para el universo estelar. Los combos San Valentín cuentan con programa de incentivos por una compra de 510 pesos, gana juego de 4 toallas. Por 1,020, gana frazada afelpada más nivel anterior. Por 2,040, gana colcha premium más niveles anteriores. Por 3,255, gana edredón doble vista más niveles anteriores. Por 5,050, gana dos premiums con cojines más niveles anteriores. 4. Y qué increíble. Tenemos un nuevo ingrediente en Abón Kev, extracto de granada para todo tipo de piel. Con 24 horas de hidratación, recuerda que los litros son una opción inteligente de compra ya que son para toda la familia y duran más. 5. Bueno, qué tal si ahora nos vamos directo a la categoría de hogar, que nos tiene una colección hermosísima. Pero para platicar más de estos productos, tengo un invitado especial que nos acompaña en nuestro primer evento virtual. Con ustedes, el Chef Mau. ¡Adelante mi Mau! Hola Maru y hola a toda nuestra red Abón. Quiero presentarles la nueva colección Tulipanes y para eso les preparamos un video para que puedan compartir con todos sus contactos y sus clientes. Vamos a verlo. Hoy tenemos una reunión. Y con la nueva colección Tulipanes vamos a sorprender a todos. Con la variedad de tamaños de estas ollas puedes cocinar lo que sea. Hasta postre podemos hacer. La vajilla es el toque perfecto en tu mesa. Ahora sí, todo listo. Con la colección Tulipanes. Muchas gracias a Mau por este lindo video. Vamos por el último lugar. El número 6. Demostrar es ganar. Y no hay mejor testimonio que el tuyo. Aprovecha el demo de Anew Hydra Pro VKD para lucir una piel de apariencia saludable y radiante. Este gel mantiene la hidratación de la piel por hasta 72 horas. Recuerda que puedes adquirir tus demos de forma anticipada y a un super precio. Ahora vamos por los básicos de tu negocio. Que son los tips importantes que te ayudarán a desarrollar al máximo tu propio negocio. Recuerda, aprovecha las ventas anticipadas ya que puedes obtener los productos más innovadores antes de sus lanzamientos con un mayor descuento. Y podrás enamorar a los clientes mostrándoles el producto en vivo. Las ventas anticipadas te dan campañas de crédito, lo que te permite planear la venta y el pago de los productos que adquiriste contigo. Haz del catálogo AbonMovil tu mejor aliado. Recuerda que un folleto digital puedes enviarlo a cientos de contactos al mismo tiempo. Tienes muchos folletos disponibles. El folleto de cosméticos, el folleto de moda y hogar y algunos otros mini folletos. ¿Cómo compartirlos? Chequen este increíble video o desde Abon On. Tienes dos formas de compartir los folletos cada campaña. 1. Ingresa a Abon On y en el menú en la sección Catálogo Abon Móvil encontrarás tu liga personalizada. Recuerda que ese link es el mismo para todas las campañas. Compártelo en tus redes sociales para que tus clientes vean lo nuevo que tiene cada folleto. 2. O ingresa al menú en la sección Novedades. Da clic en el botón morado en Conoce tus folletos y selecciona la red social en la que desees difundirlo. Podrás crear un texto atractivo para invitar a tus contactos a consultar los lanzamientos y productos disponibles. Así de fácil podrás compartir los folletos donde quiera que estés, ya sea en tu casa, en un restaurante o un café, en la escuela de tus hijos o en una reunión. Aprovecha todos los recursos que tienes con Abon On y desarrolla tu negocio en tan solo un clic. Hashtag Mi Negocio Digital. Fácilísimo, ¿no? Si no tienes aún tu aplicación Abon On, ¿qué esperas? Es importantísimo. De hecho, hazlo ahorita mismo. Si aún no la tienes, descárgala en tu celular y úsala. Muy pronto la dominarás. Con Abon On llevas tu negocio a donde quieras. Puedes ingresar pedidos, dar seguimiento y tener un control sobre los pedidos que realizas cada campaña. Además, contarás con material para compartir en redes sociales. ¡Te va a encantar! Querida Red Abon, hemos llegado al final de este evento virtual. Te espero en el próximo evento virtual de nuestra revista Abon Contigo Campaña 4. Recuerda suscribirte a este canal y dejar tus tips o dudas en los comentarios. También ingresa a este link para descargar tu Abon Contigo Digital para consulta. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Soy Maru Berdín. ¡Adiós!